No me gusta, ni saco la que eso ni nos acuesta Otro que se cae por la fuerza de la verdad Otro más por si sobrevive de casualidad Pregúntame y te decís La promesa estamos a testa, te hay que decidir Me he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tu ronca el cabrón y tu no vive así ¿Qué pasa, parza, mamita, mamita? ¿Qué pasa, mamita? Me llamas Pagón y le digo que sí Soy la única apuesta de aquí que nací Mi, mi, mi Tu ronca el cabrón y tu no vive así Mi, 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 mi Tu ronca el cabrón y le digo que sí Mi, 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 mi Yo siempre he sido así Sé, aquí, sí, sí Voy a regresar a mi vida De la puerta y de la puerta